Estos juguetes electrónicos que le voy a mostrar tienen la ventaja de que le permiten competir con su hijo porque son dobles, no solamente puede usted jugar contra la computadora sino también con su hijo y darse cuenta de la velocidad mental del chamaco, así como el chamaco también darse cuenta de lo lento que es su papá El precio original en este de fútbol soccer es de 1360 pesos, fútbol americano 1980 pesos Venga mañana mismo por cualquiera de ellos Gracias